¿Por qué las hojas de los árboles caen en otoño? Las plantas utilizan la energía del sol para el proceso de la fotosíntesis, mediante el cual fabrican la clorofila. Además, para producir clorofila, las plantas necesitan de temperaturas cálidas y luz solar. En el otoño y en el invierno hay menos horas de luz solar y los árboles no pueden hacer su proceso, por lo que se detiene la producción de clorofila. Y como consecuencia, las hojas se vuelven amarillas y luego caen porque no tienen nutrientes. A pesar de esto, los árboles no mueren y solamente se quedan en estado de reposo hasta la primavera. Interesante, ¿no? A cierta ciencia. Muchas gracias por ver el video, espero te haya sido de ayuda. Si te ha gustado, no olvides darle like, dejar tu comentario, compartirlo en todas tus redes sociales, suscribirte y activar la campana de notificaciones para no perderte ningún video. Mis redes sociales se muestran en la caja de información y nos vemos hasta la próxima.